Muchísimas gracias, así es. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y consternación le fue impuesta la medida de coerción al presunto matador de mujeres y al último que le habría acompañado en el horrendo crimen de su sobrina. La impresión es que queremos carcer por ese asesino porque fueron siete mujeres que mató a sangre fría. Como si se tratara de la crónica de una película de terror, Nazario Mercedes habría narrado cada una de las horrorosas masacres a sus víctimas. Que no son una perra que él mató, son hijas de madres, son hijas de padres, dejaron hijos. La última fémina a la que habría matado a Palos fue a Giselle Carmona con quien tenía un año de relación sentimental y quien dejó cinco niños en la orfandad. Pero yo quiero justicia y mi cuñado no sabe nada de eso. Por vida, por vida de mi cuñado, es que ese zaroso ahora está preso. Fríamente su familia narra los hechos y defiende al tío de esta, obispo Carmona, quien según el expediente, cavaba el hoyo junto a Nazario para sepultar su más reciente víctima. Al ver que mi cuñado no le dio el tiempo, pasé el hoyo y entregar a mi hija, ya ese diva. Y mi cuñado le cayó atrás en pantalón corto a atraparlo. Visiblemente triste y conmocionado, durante la coerción también estuvieron fuera de la sala los familiares de Providencia Castillo, la que fuera la primera mujer ultimada por el presunto asesino serial hace 29 años. Porque siempre llamaban, siempre llamaban una llamada anónima, que ya estaba fuera, que ya estaba bien. Y nosotros pensando en la lógica que decían. El presupuesto matador de unas siete mujeres ha variado sus declaraciones al desligarse hoy de los hechos. Los abogados del presunto asesino en serie dijeron que recurrirán la decisión de los jueces de la oficina de atención permanente de aquí, de Villa Altagracia. Por el mundo son las sellas que les tengo en retorno con ustedes al set de noticias.